¡Hola People! ¿Qué tal? ¿Cómo está Kola? Espero que estén muy bien y bienvenidos una vez más a este hermoso canal People, hoy estamos despiertos desde tempranito porque ustedes saben que el que madruga recoge agua clara No People, hoy son ya las 5.41 Mónica y Vladimir se separaron más tempranito porque a ellas les tocaba hacer el desayuno y yo dije para dormir un ratito más ayer cuando llegué acá al hospedaje me bañé dejé mi ropa arreglada para hoy solo pararme ir al baño, cepillarme, peinarme y quedar lista para desayunarme y continuar con las aventuras que tenemos planificadas el día de hoy muy muy temprano porque vamos a ir a las 4 motos ¡Sí! Entonces me voy a arreglar ahorita bueno ya estoy casi casi arreglada estoy bajo desayuno allá abajo está Oscar con Mónica y seguimos en este corto pero muy bien disfrutado paseo por aquí por Villa de Leyva pues estuvo listo el desayuno del día de hoy cortesía de Mónica gracias Mónica por levantarte temprano ¿y yo qué? ¿usted qué? usted no hizo nada yo lo vi allá arriba sí, bueno, yo le he escuchado a quien ha hecho por aquí yo me he escuchado bueno, tiene testigo buen provechito y ya estamos en las instalaciones del parque Yusmar este es un parque privado acá solo prestan las instalaciones para los que tienen el servicio de cuatrimotos pues puedan hacer su recorrido acá aquí aparte de hacer el recorrido de cuatrimotos podemos encontrar pozos rojos, pozos azules y también hay un orquidiario y un área de camping hoy por el momento solo vamos a conocer los pozos rojos y azules chévere acá porque hay muchos animalitos alrededor perritos, gallos, gallinas, pavos y vean un patito vean el patito pata, 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 pata y miren acá miren, miren, miren di hola di hola este pato está despelucado y el gallito allá buen día miren acá y vean el pavo renal allá o el pisco ay, allá hay un tutubecio ay mira aprovechar que no ha llegado todavía el señor del servicio de cuatro motos entonces la señora de acá del parque nos va a hacer el recorrido por su granjita a enseñarnos todos los animales motitos pero es porque están todas pelucadas voy esperando que les arrojemos algo, ¿será? mira el pisco allá, el pavo esta es la exhibición de orquídeas hay una piedrita de cuarzo ¿cómo es que se llaman estas? suculentas suculentas mira, estrella de origami uy, parecen gusanos vamos a decir que no vamos a decir que no Acabo de conseguir mascota nueva Suéltame tu tubencio Ya llegó el muchacho que se encarga de atendernos para el uso de la cuatrimoto Dice que vinimos a buena hora porque hoy sábado se congestiona mucho el lugar Nosotros escogimos la primera hora que es a las 8 de la mañana Tienen que venirse bien bien cubiertos porque aquí como estamos a cielo abierto Pega un sol que te quema muchísimo Obviamente pega un sol que no tiene compasión con nadie Entonces ya vamos a llegar acá donde tienen el parqueadero de cuatrimotos y de boobies Aquí el parqueadero de las cuatrimotos y la pista donde se va a conducir Acá los cascos porque necesitamos usar cascos y lentes Entonces Empiezo la diversión Acá te dan, ¿cómo es que se llama esto? Una bala clava Una bala clava Cuando la puedes agarrar Abrir por higiene Aunque los cascos están desinfectados Te lo colocas Y luego Procedes a colocarte Tu casco Ya Oscar, Mónica y Vladimir están Ready Para Hacer el paseo ¿Listo Oscar? Estas son las 4 motos People's Ahorita estamos en modo de sesión de fotos Para el recuerdo A empezar el recorrido que dura unas 50 minutos aproximadamente Oscar haciendo un estudio a la cuatrimotos A ver cómo funciona Oscar Bueno, yo voy con Oscar ¿Expectativas Oscar? No nos perdamos Ay no, qué horror Oscar dice que probablemente nos perdamos No, porque tenemos que ir en fila india Nos vamos a ir por el sol Nos vamos a ir Esperanza ¿No quieren cambiar de compañero? No, no, ya Este es mi último video Gracias por haberme acompañado durante todo este tiempo en este hermoso canal Si ustedes están viendo este video es porque hemos salido inglesos de esta aventura el día de hoy Gracias por haberme acompañado en este video Señor, ¿Algún cambio de barrio? Sí, pero entonces yo ahorita ya se las dejo automáticamente de manera que ustedes no tienen que morir Ah, listo, chévere Está un poquito fría como nosotros somos calentados Le vamos a mantener un poquitico ahí nada más El instructor dando las indicaciones de cómo utilizarla Te toca de parrillero, Vladimir Muy bien Arrastra la cabeza Mala cosa Saca la vaina Aquí como arrastra la cabeza Ay, que se me apagó Se me apagó Se me apagó Vamos a realizar tres paradas Una en pozo azul Una en pozo rojo Una en pozo flor del otro Y también vamos a realizar un pequeño circuito al final del ápice ¿Listo? Tenemos un tiempo estimado aproximadamente de 45 a 50 minutos Aquí nos reímos con las formas de circulación La velocidad No voy a ver siempre delante de ustedes y vamos a ir en el fin Lo ideal es que estamos en la distancia de mil metros De 30,4 metros De 30,5 metros Para el caso de un entrenador Bueno, ha llegado la hora de montarnos No, fíjate ahí que yo me voy a ir Todo el camino difícil Ya estamos acá De parrilleros Esperemos que el conductor Haga un buen trabajo No, no voy a arrancar No arrancamos Desde tiempos memorables Fallando Sí, te faltó Sí, te faltó Se dejaron automático Y él ya iba emocionado por allá Y él ya iba llegando Y ya iba llegando Y ya Vean lo que él hizo Y menos mal que somos nosotros cuatro ahorita Porque pues es más personalizado el servicio Y pues así arreglamos detalles Imagínense esperar que esté el grupo grande Y hacerle el cambio a todos Que el que se quedó El que se le apagó la moto Que el que se quedó Creo que vayas a ver que toca a este huevo Que quieres que llegue a este huevo ¿A dónde está? No, 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 no ¿Qué tal? Acabamos de irnos por una cuneta Ay no Este conductor Intentando retomar nuevamente el rumbo Come on, bien Vamos De hecho le gana uno Motivado A fallas técnicas hemos cambiado de conductor Aquí voy con Mónica Ahora si, vamos al ruedo Yo pensé que él quería ser más extremo Y me parece que yo no aprendo Parte de la aventura Por el lodo Por el lodo No, no, no No, no ¡Suscríbete! 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 ¡Ay no! ¡Suscríbete! ¡Ay no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya llegamos al primer pozo, al pozo azul. Y no hay que no aguantar. Así me tumba de aquí. Como nosotros sabemos, nuestros accesos lo que hacen era excavar para poder encontrar agua. Ese fue uno de esos momentos. ¿Listo? Entonces se preguntarán el porqué del color azul del agua, ¿cierto? Como lo podemos ver aquí en la orilla, el agua es totalmente cristalina. ¿Qué es lo que pasa? En la parte de abajo hay una placa y esa placa tiene varios minerales. Minerales tales como el azufre, el cloruro de sodio y el sodio que tienden a arrojar un color entre verdoso y azul. Es por eso que nos da como la ilusión de pronto de verlo de color azul. Cuando el sol está más o menos sobre el mediodía, Entonces lo que hace es activar los componentes de los minerales y el color azul se va a resaltar aún mucho. Coño, people, se dejé ahorita reposando el osmo mientras nos tomábamos la foto. Y se me cayó. Ya estamos en el segundo pozo. Vean acá. Bueno, no sé si habían escuchado sobre la flor de loto. Ah, sí. ¿De dónde? ¿Qué hemos escuchado? No, pues yo sé que es como de China, creo. Bueno, desde Medio Oriente. Y que se habla de lodo. Entonces les cuento, esta flor es del Amazonas más exactamente de Letís, aquí en Colombia. Entonces, datos curiosos, bonitos e importantes que tiene esta flor es en las horas de la mañana, ella lo que hace es abrirse o desplegarse tan pronto caen los primeros rayos del sol. En este momento hasta ahora se están abriendo, se están desplegando. En las horas de la tarde, cuando ya se oculta el sol y comienza nuevamente a nochecer, ellas nuevamente vuelven y se cierran, no se contraen. Ah, porque podemos ver prácticamente allá al fondo del sol. Voy a apodarlos un poquito. ¿Listo? ¿Listo, familia? Sí. Bájala. Listo, dale. Arranca, Óscar. Dale, dale. Dale, dale, dale. Gíralo, gíralo más, gíralo más. Gíralo más, más. Gíralo. 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 Dale, no. Esta le da más miedo, ¿no? Sí. ¿Tú le contestaste llevando? No, me hice de poder reír con esa Carla. Casi nos vamos allá. ¿Cómo nos carpenó ahí? Super. ¿Cómo la pasaron? Súper. Es que sí, no. Pues yo no sé qué tanto les grabé, cómo les grabé, pero estré el que... Me iba a caer de la moto, que Óscar se desvió del camino. Ay, no. No sé. Es que se salió. No sé. Ya, pero es que yo y que... ¡Mónica! Menos mal que iba agarrado. Menos mal que iba agarrado. Peepulsa del clima nos ayudó, vean. Está nublado el cielo, está fresco. No había llovido. No había llovido ayer, ni en la mañana, ni en el transcurso del camino, para no ensuciarnos tan. Sin embargo, se me ensució un poquito los zapatos. Ya les voy a mostrar. Miren cómo terminaron mis zapatos. Allí en el carro tengo otros para cambiármelos porque... Ahorita vamos a hacer otras actividades porque estamos aprovechando el tiempo al máximo. No estoy en el Miss Venezuela para estar peinada. En realidad nunca estoy peinada, así que ya ustedes están acostumbrados a verme en mi estado natural. Bueno, les iba a comentar el precio de esta actividad. Cobran 70 mil pesos por la cuatrimoto por dos personas. Bueno, a la fecha de hoy, si van a hacer el viaje en buggy, dos personas, 110. Y los cuatro en un buggy, 190 mil pesos. Les incluye un seguro en caso de accidente. Y la entrada a este parque, no sé si ya lo había dicho, tiene un costo de 10 mil pesos. Oscar, ¿qué tal la experiencia en el cuatrimoto? Muy buena, excelente. Pues hasta la primera vez que monta en una cuatrimoto, pero ¿para qué? No, me puse nervioso, me tensioné, todo. Pero al final logré el objetivo que era llevar a la cuatrimoto y no dejará caer a ella. Ah, porque es que yo iba con Mónica y Mónica. Nosotras si nos gozamos de ese paseo hasta más no poder. Pues yo voy a dejar las tomas tal cual las grabé cuando iba en el cuatrimoto para que ustedes se las disfruten hasta más no poder. No, está súper recomendado. Una experiencia buenísima tuvieron. No, este paseo ha sido genial. Mucho tiempo sin que Oscar pudiese tomar descanso en su trabajo. Hace un mes estaba yo. Acuérdate que Mónica y Vladimir nos invitaron. Acuérdate que Mónica nos invitaron todos los días. Dile a tu jefe, dile a tu jefe, dile a tu jefe. Después de haber vivido esta experiencia por primera vez, súper recomendada. Recuerden darle like, comentar y compartir este video para que YouTube sepa que ustedes siguen allí viendo mis videos y apoyándome. Y si no están suscritos recuerden hacerlo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube le avise. Para que llegue el video nuevo cada ocho días o cada miércoles. Cada miércoles no, estos van a subir todos los sábados. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.